Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy estamos aquí con la nueva skill de Iron Spider para jugar un parkour de 250 nivelitos, así como lo ven, cuanto nos vayamos a tardar, honestamente no tengo ni la menor idea pero iremos viendo, así que obviamente recuerden dejar su bonito follow, su likecito aquí en este videito para más contenido primer F que nos ponemos, para que estén al tanto, no te la creo, what a heck amigos, como que nos regresaron al principio así que hay que tener cuidadito muchachos, para no regar la comerte de las regamas se me hace impresionante que este sea el primer nivel aquí quedamos en la hueita, tranquilo a ver, agarramos la media moneda chapa ahora a ver, dice que según son 350 en la parte de arriba pero yo no tengo idea, en teoría cada moneda es un nivel diferente a lo que estoy viendo, no te la creo no me la conté uy amigos ok, tranquilos ok, en la parte de arriba vamos 6 mira, con... oh, podemos comprar cosas oh, este parkour está muy top, eh un parkour donde puedes comprar cosas con las monedas que vas agarrando está interesante pero mira, según este parkour decía que... ah, mira, aquí viene nivel 12 es que literalmente los números ni los veo ya nivel 13 ah, ok, ya vi que por lo menos en algunos lugares sí trae números debo decir que este es un parkour totalmente diferente a los... a los convencionales oh, la la delta es bestial, amigos es totalmente bestial ok, tranquilo ok, esto qué será como que los corazones rojos no los voy a agarrar algo me intuye que algo malo pasaría vamos, vamos uy, qué bonito, eh está tranquilo ay, qué se estuvo ay, qué se estuvo venga, vamos 24 niveles me gusta este parkour, eh recuerden que el código del parkour está justamente en la parte del medio de la pantalla para que lo tengan ahí en cuenta y recuerden como siempre, amiguitos el código WhatsApp se tiene de forma, ya se lo saben ya recuerden seguirnos en Discord que ahí usamos de los directos si quieren estar ahí con nosotros también hay un equipo de avisar para algunas grabaciones ok vamos muy god, eh por el momento eso lo hemos perdido dos veces, ¿no? venga, monedita venga, tranquilita nivel 38 muchas gracias por jugar mi mapa sí, sí debo de admitir que el mapa está muy divertido es fuera de lo común de los mapas clásicos que hacían así encerrados ok, qué demonios hay que hacer aquí ay, sube, 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 sube ay, pensé que iba a caer uy, vean los colores que manejan aquí, eh tranquila, mira aquí nooo a la, porque suena bien fuerte es que le subí bastante aquí el audio venga, tranquila me la quería, amigo pero qué pasa pero qué está pasando a mí arriba tengo el tiempecillo que llevamos en el mapa ok chantitas ay, al aburre, les juro que estos colores ay, la trampa de aquí qué onda uy 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 vamos vamos venga llevamos 48 niveles, muchachos 48 venga, 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 venga tranquilo nivel 50 ay tranquilo venga ahora sí nivel 50 uff, 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 uff venga nivel 54 muy bien y ahora cómo pasó ah, que hay un botón ok pegadito a la pared venga ojo llevamos muy bien, eh perfecto agarramos esto agarramos otro perfecto nos vamos nivel 58 vamos bien mira, aquí hay estas paredes que ya habíamos visto hace rato ok ahora este triángulo ay, tranquilo mira, aquí viene que es una zona de ajedrez ok, creo que suponía que solamente es por el tema de los puros colorcitos vamos muy bien, amigos nivel 67 nivel 68 ay, casi me caigo ahí, eh vamos con cuidado vamos con cuidadito ahora estamos aquí ay, vean este nivel, eh que locura, amigo ya vamos rápido nivel 73 me gusta como oh, oye, bro el diseño de los niveles es una locura el diseño de los niveles está muy bonito mira, nivel 67 está muy bonito, eh nooo ay, pensé que me iba a caer salvado, mijo corremos tranquilito hidden shot que me recomendar comprarme aquí me voy a comprarme esta digo, no sé si la vayamos a ocupar ya lo voy a tener aquí ahí preparado pero justo que la ocupemos, eh supongo que se puede pasar sin ocupar poderes vamos vamos tranquilo bien, vamos nivel 84 amigos nivel 88 vamos muy pero muy bien nivel 90 venga, tranquilito nivel 94 4 perfecto vamos nivel 95 vamos para abajo nivel 96 córrele, mijo córrele que ahí te gana están peligrositas estas, eh venga, venga venga, venga venga, venga venga, let's go let's go bro let's go let's go venga, nivel 98 venga, nivel 99 venga, nivel 100 ay, casi no llego, amigo 104 106 no, uy ay, 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 ay vamos en el 105 amigos 109 oh my gosh vean eso amigos me encanta el diseño de estos mapas es una locura me gustan mucho los colores ven, aquí pasamos por un tronquecillo tranquilo pam, pam el 117 voy a decir que es un parkour bastante, bastante bonito de pasar, eh creo que pocos parkours me han gustado así digo, he visto unos que son como si fueran ciudades o sea, así como si fuera un tipo de sistema abierto que se ve bastante divertido también pero son son los pocos la verdad uy, mira aquí ay vamos nivel 119 y estamos sacando misiones de experiencia de islas, eh muchachos de chill vamos por aquí tranquilo pam, pam, pam pam, pam perfectísimo estábamos en el nivel 120 buenísima 124 Mira, aquí que es el nivel 125 Vamos a dejar La primer parte De este parcursito, vamos a dividirlo en 3 particitas Para que no sea un video de 1 hora, 40 minutos Vale, así que recuerden De dejar su punto de like, suscribirse si les gusta este tipo de videos Y si quieren que juguemos tus mapas Creados o mapas que te hayan gustado Déjalo en los comentarios, puede ser de cualquier tipo de mapa Aquí en Fortnite, los estaremos jugando Dejes un like, suscríbanse y nos estaremos viendo Como siempre, en la siguiente Bye, nos vemos en la siguiente parte Aquí en el canal, muchachos ¡Gracias!